En este nuevo curso vais a disponer de nuevos vídeos que han sido elaborados recientemente y en los que se desarrollan una serie de módulos de materias relacionadas. El objetivo de estos nuevos vídeos no va a ser otro sino revisar con vosotros y de la mano del profesor una serie de aspectos de la asignatura de forma metódica y detallada. Van a estar apoyados por diapositivas así como de la explicación pertinente por parte de los profesores y sin perder de vista el objetivo último, es decir, la identificación de aspectos importantes de esa materia que tienen que ser comprendidos. Entender es la base del aprendizaje y para ello nos tendréis a nosotros en vídeo clases, vídeos de apoyo y todo el material audiovisual que consideremos que necesitáis en cada momento. Con todo ello conseguirás un estudio integral, transversal y práctico. Gracias. 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 Gracias.